¡Jegg Artistas! ¡Jegg Artistas! ¿Cómo están? Yo estoy bien emocionada porque aquí está mi amigo Andrés, chileno. Aquí se las presento. Hola, creatistas. Soy chileno. Los que ya me conocían en YouNow, les agradezco todas sus ideas. Ya escogieron una y bueno. Yo les preguntaba que qué castigo se les ocurría para vengarme de chileno. Y ustedes estuvieron dando sus ideas tan perversas como yo. Y ya la elegimos. Gracias. Le voy a poner uñas súper largas. Para que ustedes, hombres, vean lo difícil que es traer uñas a nosotros las mujeres para lucir bellas y que ustedes nos volteen a ver. Así que vas a sufrir, chileno. Garantizo que las uñas se van a ver tan bien en mí que voy a ligar con uñas y me voy a seguir viendo igual de macho. No se preocupen. Vamos a ver cómo queda. Esperando que mis uñas sean famosas, lo can roll. En el show de la natale, me encuentro yo. Esperando llegar a mi llor, por favor. Dale like, por favor. Un esfuerzo hago yo. Ponerme a uñas no es tan fácil como dice esta canción. Laura Tagle, por favor. Que sean uñas machín. No me quiero ver afeminado. Por favor. Pero nadie se va a estar fijando. Y te va a poner cristales. Aparte, perdón. Me voltean a ver la vaca. ¡Shhh! voy a mandar un texto la T ya pude me traigo me veo sex ya le aplique sus uñas a chilenito gracias a todos los que apoyaron la idea lo estamos disfrutando ¿qué sientes? ¿qué sientes de tres? me siento más cercano a mi lado femenino ¿ok? tengo un problema, quiero hacer un poco quítame las uñas ¿pero te las voy a quitar? ¿cómo se supone que voy a limpiarlo? pues como lo hacemos las mujeres es diferente Laurita que todo salga bien papelito bueno, este está más dominado se puede cortar no hay peor no, me voy a quitar el cíntulo ahora sé por qué las mujeres con uñas no usan jeans apretados porque no puedo ni quitarlo no me puedo dejarlo me voy a echar ni el pantalón bueno, me lo voy a bajar así creo que sí puede no, no abras Chile, no apúrate quiero estar por ti no, 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 espera quiero esperar no, no entres no, no se puede Laurita, ayúdame no ¿lo lograste? no ahora Laurita me va a poner unos retos ¿credistas? pues vamos al reto porque Chile no quiere ir a comprar unas cervezas para recuperar su virilidad chile no está bien cansada la estoy disfrutando mucho suya abreme la puerta como buen caballero que eres me doblé la uña vamos a ver abrir la puerta del coche no lo vayas a venir tengo que abrir la mía es como un T-Rex ay no si seré buena y le voy a abrir se cerró también esta de macho ¿estás listo para ir a hacer tu compra con tus uñas? listísima jajaja Si, ya le gustaron La verdad es que Esto me quita la ansiedad El video ya la retó Mira mami Aquí hay pura candela Pero no, cariño No vas a pagar con tu cartera Vas a pagar con mi monedero No seas tramposo Saca las moneditas de aquí 10 Ya faltan 28 Bye muchachos No lo veías venir 10, 20, 30 Excelente Estamos en Burritos Pacheco Estamos cumpliendo el reto De Laura Taylor de su canal Y es uno de los retos Es abrir Los burritos con las uñas Esto es un poquito extraño Ver a un hombre tan varonito De colores Tratando de abrir un burrito Yo creo que estás dominando El arte de la uña larga Yo creo que en algún momento Ajá Vas a regresar conmigo Y me vas a pedir Que te ponga otra vez uñas Sí Muy rico Ya por cierto Vamos Chili Saca esas llaves Vamos Tú puedes Eso papá Se atoró Ya Vámonos Crea artistas Pues ahora vamos a cargar gasolina Es por la luz Estoy haciendo un reto Pusieron las uñas Entonces tengo que cargar gasolina Con las uñas puestas ¿Lo puedo hacer? Tú puedes Muy bien Ay se me hace que yo lo rompí ¿Pero por las uñas? No No creo O tal vez usa llaves ¿Qué? ¿Nunca has cargado gasolina En esta camioneta? Con uñas Ya está Ah ya ves Ahí va Sí Vamos como todo hombre Para que las damas Puedan ver que también Pueden bajarse a cargar gasolina A ver Quiero verlo Quiero verlo La facilidad de cargar gasolina O sea Obviamente las damas Llegan hasta la gasolinera Y los señores Son súper amables Y nos ayudan Aprendan a hacerlo No son flojas No, sí te ves súper macho ¿Eh? Para Neil Ok, reto cumplido Gracias cargarito Sí puedo señores Puedo servir gasolina Ya vamos a la casa Oh, 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 oh Detente en el parque Aquí hay un parque El reto Del pasamanos Con uñas ¿Qué opinas? No voy a poder No puedo cerrar No puedo cerrar las manos Sí puedes Te juro que sí puedes Mira, ven Oye, escuché una voz Mira, mira, mira Uno Dos Último Tres Excelente Muy buenos calzones Por cierto Reto cumplido Chileno, estoy tan orgullosa de ti Voy a ganar un premio Nobel O algo así Si ustedes creen que Chileno Es un hombre valiente Masculino Y buena onda Porque la verdad es que Si no ha sido fácil su reto Yo he sido muy, muy malvada Denle like Apóyenlo y denle like Gracias chico A todos Muchas gracias La verdad es que Los que dijeron lo de las uñas No tienen ni idea De lo que decían Fue muy Me voy a vestir de mujer En serio Me voy a vestir de mujer Diez veces Escúcheme bien Las 24 horas con uñas Si llegamos Al millón Y me voy al trabajo Me voy al trabajo ¿Meta? ¿Es en serio? ¿Te hacía el trabajo así? Por un millón Me voy al trabajo Si llegamos en el mes de septiembre Al millón de suscriptores Chileno Tira al trabajo con todo Y uñas Las 24 horas del día Va a tener que abrir una lata Ay, mi uña Vamos con las papas No, no le saques Bueno, está bien Vamos despacito Y con lo fácil Si tú eres una de esas chicas valientes Que utilizan las uñas de este largo Y lo puedes hacer fácil Dale like a este video Debe estar sexy Tiene forma así como de garra Vamos a usar la inteligencia Los míos hacen las fuerzas Y pongo dos Escuchen Sienta a pasar Muy bien, muy bien Estás regresando Logrado, pero me dolió Me dolió mucho Chica artistas Pues ya quedó el reto cumplido Ya Chileno sufrió lo suficiente Para yo tener una buena dosis de energía Y alegría en mi vida ¿Cómo te sentiste tú? No, la verdad me sentí muy en contacto con mi lado femenino Las admiro chicas Es algo bien difícil Oigan creartistas Y si quieren el video de la revancha Pues denle like a este video Y que nos dejen en los comentarios ¿No? Claro ¿Cuál sería una buena revancha? Claro Sean buenos conmigo creartistas Sean buenos conmigo Y bueno, si quieren unirse con él Pueden pasar a su canal Que es nuevo Es nuevo Apenas va a empezar a subir videos Y se llama Papá en apuros Creartistas Me dio mucho gusto Que estuvieran aquí con nosotros Les mando un super beso Muchas gracias a Chileno Pero no puedo negar Que me sigo viendo rudo, ¿verdad? Guapo Sexy Galar Los queremos mucho Bye Chau 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 Chau